Vamos entonces a iniciar como siempre con los 60 segundos de hoy y regresamos. ¿Qué pasó? En 60 segundos iniciamos una nueva sección. Se llama ¿Quién es quién? Oh, mamacita querida. Aquí están los primeros tres nominados. Todo nos merma, pues. Dios que a gusto, los malos viviendo de nosotros, porque no es más bien de nosotros. Ole, baquetones no pagan impuestos, no pagan nada, puros carros robados, puros baquetones, pues. Bien, Sonora, pues estoy en segundo lugar de mejor presidente municipal. Ahí está Santos González, mi amigo, en primer lugar, porque el anterior de este mismo, de Moscopia, se llama, el anterior yo estaba en primer lugar. Es una casita, si esto se da con el Ford Dios, me van a tener que autorizar que me vaya a Inglaterra a ver ese tipo de tecnología que están haciendo. Desde por allá viene. Abrimos debate. ¿Quién se lleva el premio a la mamacita querida de este mes? Que Dios nos agarre confesados. Mamacita querida. Saludos. Viene con ocho minutos. Pues sí, mamacita querida se va a llamar esta nueva, este certamen. Y nuestros primeros tres nominados son el alcalde de Caborca, Abraham, el cubano Mier, quien se aventó una de esas domingueras que caen de la boca. Ahorita la vamos a escuchar completa y vamos a hablar con un amigo periodista de Caborca en un momento más. El segundo nominado es Jesús Flores. Bueno, ¿qué dijo el cubano? En pocas palabras, ahorita lo vamos a ver completo, pero, híjuela, este, se aventó una vez. Mejor lo vemos, lo escuchamos. Jesús Flores, el alcalde de Guatavampo, que ya lo habíamos consignado aquí en este programa, que quiere ir a Inglaterra, el señor. A ver unas casitas que dice que quiere construir en Guatavampo. Y Javier Lamarque, que según el Inegi, es el alcalde más inútil de México, no lo decimos nosotros, él dice que tiene sus propias encuestas donde es de los alcaldes mejor evaluados. Así nomás. ¿Cómo uno no va a ser bizarro este tema? Vamos a ver uno por uno primero las piezas completas de estas bizarras declaraciones y luego vamos a ir a platicar, vamos a platicar por teléfono con el compañero periodista Julio César Ortega Quirosi Mora. No tiene ni nombre el vato. De allá de Caborca, un periodista viejo conocido nuestro, para que nos platique cómo ven el mundo bizarro desde allá. Vamos a ver y a escuchar. Primero tenemos a... ¿A quién? Abramier, el cubano, esta declaración que dio en un programa de radio, que es así como una mañanera que hace allí en Caborca. Lo vamos a ver y a escuchar. Más ahorita en estos momentos que la gente que quiere hacer morbo, hay gente que ni le puede y opina, ¿no? Y opina y habla estupideces, habla estupideces, porque le voy a decir, hay gente que está comentando estupideces, gente que está comentando estupideces y que no debe de ser, pues no aprovechen un dolor. Yo creo que este momento es para unirnos, no, no, en contra de este suceso. Sí, 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 sí. Y no sacar, no sacar rajas partidistas ni políticas. No, no, yo vengo a la cara, vengo a la cara y estoy consternado, estoy consternado porque son familias conocidas y aunque no fueran conocidos, pues es algo lamentable y aquí estoy pidiendo aquí públicamente pues que esto se aclare y que el gobierno se aplique y pues yo no sé qué tienen que hacer, pero ya, ya basta Caborca y también le hago públicamente a esa gente que está haciendo el mal a Caborca, que ya le pare, pues que se vaya por otro lado, no sé, ya paren, o sea, nos tienen, ¿cuánto tiempo así? Sí, entonces, ¿y qué nos afecta? Nos está afectando mucho en el turismo, la gente que tiene, abre un negocito, un negocio y puta, merma, pues, y todo nos merma, pues, y ellos que a gusto, los malos viviendo de nosotros, porque no más viven de nosotros, ole, baquetones no pagan impuestos, no pagan nada, puros carros robados, puros baquetones, pues, y no, 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 algo hay que hacer, el gobierno tiene que aplicarse, nosotros, yo como gobierno, en lo que me respecta como presidente municipal, pues, voy a aplicar hasta donde yo pueda, pero entiéndame, sociedad, que yo no puedo más, ¿no? ¿Vas a Hermosillo, alcalde? Sí, ahorita voy a Hermosillo, viene el secretario del gobierno federal de México, o sea, yo no, yo no pongo dedos, ni ando diciendo quién fue, ni quién no son, ni quién no, nomás que estoy pidiendo que ya, ya, déjenos trabajar, Caborca, tenemos muchas, muchos proyectos, pues, tenemos muchas cosas que hacer, muchos jóvenes que quieren salir adelante de la juventud, y si ustedes son malos, pues, váyanse a otro lado, no sé dónde se puedan ir, ir acá a pelear, no sé, pues, pero aquí no, entonces, no sé, pero. Siete de la mañana con doce minutos, nos reportan que a raíz de esta declaración, pues, largas filas, convoyes enteros de sicarios saliendo de Caborca, ya algunos tomando rumbo a San Luis Río Colorado, otros hacia Hermosillo, este, también nos reportan filas de personas en el SAT, los, los sicarios están dándose de alta en el SAT, para no ser competencia desleal, y van a emitir facturas por las, los cobros de piso y eso, ahí en Caborca. Julio César Ertega, Kiros y Mora, muy buenos días, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué? ¿Todo bien aquí? Bueno, todo bien. Sí, todo, este, buenos días, Jorge, pues, aquí andamos, ya sabes, aquí en, este, con el placer de saludarte desde Ucrania, Caborca, Sonora. Donde casarse es peligroso, más de lo que es normalmente, pero, este, oye, Julio, a ti no, a Julio no le podemos decir eso porque se acaba de casar, entonces, no, 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 Julio, ¿qué, qué, qué, cómo sienten estas declaraciones de su presidente? Está nominado y créeme que, de acuerdo a las primeras votaciones, ahorita va ganando, ¿eh? ¿Qué? Que los señores sicarios no pagan impuestos y que, que por favor ya se vayan y, nos reportan esos convoyes de sicarios que están atendiendo la, la declaración del alcalde, ¿no? Bueno, pues, yo creo que el alcalde Abraham, el juventud, pues, ha tenido la gentileza de catapultarnos a nivel nacional como, nos ha convertido en el asmerreír pues a la comunidad de Caborca porque esas declaraciones que hace en verdad que se me hacen yo creo que coincidirá conmigo hasta cierto punto estúpida él en campaña pues anduvo ofreciendo hizo muchas ofertas aquí a los directores y luego ya una vez que llegó al poder pues se dedicó a construir su propia movie, su propia película se ha rodeado de un equipo de gente que se lo ha llevado durando y pues no ha dado los resultados ni siquiera se ha preocupado por resolver la problemática que tenemos que es acto grave por todo el mundo conocido pues entonces se me hace muy lamentable la actitud que ha tomado porque nos preguntamos nosotros que es lo que hacen ahí las reuniones de la mesa de seguridad que constantemente están realizando que se me ha contado los muertos aquí en Caborca porque de acuerdo a la información que yo poseo se expiden entre 65 y 90 actas de defunción por muertes violentas superior a lo que a los resultados de la pandemia y a las muertes pues naturales imagínate de 65 a 90 actas de defunción él a los cuatro vientos ha encernado que se quiere reelegir y que va a ser gobernador del estado va a suceder al actual doctor Alfonso Brazo Montaño y yo me pregunto pues si así sigan las estadísticas pues quién va a votar en las próximas elecciones entonces sí la verdad que el cubano no tiene la menor idea de lo que está haciendo de cuál es su función como presidente municipal y tampoco que tiene todo el poder para exigirle al gobierno federal y al gobierno del estado que que se pongan a trabajar en neutralizar todos podemos todos conocemos el poder del estado pues nadie puede rebasar al estado y mucho menos con la participación del ejército y la Guardia Nacional la Marina entonces la verdad que aquí en Caborca estamos estamos aterrados por lo que está pasando todas las noches es una tronata es una balacera no cesa en los levantones el narcomenado está desatado bien comentaste que que pues es buena idea que los que los sicarios los grupos delincuenciales se registren en Hacienda porque los únicos que pagamos impuestos somos nosotros ellos vienen y cobran piso se están cerrando negocios en Hermosillo en Peñasco en Estados Unidos en Estados Unidos te puedes encontrar gente de Caborca que está huyendo porque la economía está colapsada pues ya ni la carne se puede comprar por la que él este resume en la en cuanto a oportunidad tiene hacerlo en los medios nacionales cuando lo han pues entrevistado por los eventos que aquí nos están quejando o sea la verdad que yo creo que sí es merecedor de ese premio que ustedes están ahí ofreciendo a los alcaldes los peores alcaldes de Sonora pues Julio César Ortega defendiendo defendiendo a su paisano a su alcalde de esta nominación para que sea el ganador del premio mamacita querida de octubre Julio muchas gracias por tomarnos esta comunicación porque todavía tenemos que ir a Guatabampo y a Cajeme que no se hacen mal los quesos por aquellos rumbos algo que desees agregar mi estimado Julio Julio César pues lo que quisiéramos todos aquí en Caborca o sea que tanto el gobernador del estado Alfonso Durazo el gobierno todos pongan atención aquí porque tenemos una gran presencia de fuerzas federales aquí pero desgraciadamente no entiendo por qué no han hecho uso pues de todos los recursos que tienen tienen inteligencia militar ya viste el este el guacamaya el X que vino a desnudar toda la situación que estamos viendo en México aquí en el caso de Caborca a mí me dicen mis amigos los escuchas aquí porque no será bueno ingresar esa portal de Guacamaya para ver si el ejército tiene conocimiento de los nexos de Abraham con los grupos delincuenciales pues no necesitamos ya tuvo su propio ahí la carra con ese video que publicó el licenciado Cesaridán Rodríguez en la carra donde desnudó pues la la relación de Abraham con uno de los grupos delincuenciales aquí lo acusó de participar en los robos de la mina de robos de ganado de las todas las actividades del narcomodeo lo vinculó no necesitamos nosotros un un Guacamaya y ya fue desnudado por el licenciado Cesaridán Rodríguez en la carra que aceptó públicamente trabajar como abogado para uno de los grupos y que relacionó al presidente municipal de Cahuaca entonces yo creo que todo lo que tienen que hacer aquí pues se pone porque que cada quien este asuma su responsabilidad y vengan y controlen toda esta situación por la que estamos viviendo que es a nivel nacional como decía Librao Macías que así tenía los arrestos para decir que es a nivel nacional pero a nosotros nos importa Caborca y él tenía la responsabilidad eso es lo que nosotros quisiéramos del cubano y también de los otros niveles de gobierno muy bien muchas gracias Julio César Ortega Quirós ¿dónde te podemos seguir Julio desde otras ciudades además de tu estación de radio en Caborca? pues tengo tengo una una página en Facebook tengo tengo un portal una página web que es la www.lanetanradio.com estamos ahorita trabajando en ponerla en operación de una manera este apropiada pero estamos en Facebook Julio César Ortega Quirós y Mora buen amigo buen amigo que tengas un excelente día amigo igualmente Jorge un abrazo y un saludo a todo tu auditorio muchas gracias pues ahí está ahí está Caborca ahora vamos a Guatabampo este es más cortito lo tratamos aquí la semana pasada el alcalde de uno de los municipios más pobres de Sonora quiere ir a Inglaterra es una casita ¿verdad? si esto se da con el Fordios me van a tener que autorizar que me vaya a Inglaterra a ver ese tipo de tecnología que están haciendo desde por allá viene bueno no hay mucho que decir sobre ocurrencias así lo conocen por allá este si bien es cierto esta declaración pasó fue la semana pasada pero pues como estamos hablando el mes de octubre el señor quiere ir a Inglaterra a ver unas casitas por ahí que le están ofreciendo para construir un estilo de casas en Guatabampo pero bueno vamos ahora a ver de nuevo vamos a Cajeme obviamente porque nuestros amigos de Cajeme están brincando por acá diciendo que bueno el votando por su alcalde porque no quieren quedarse atrás todos quieren ganar los Jacks pero bueno creo que estos si están siendo muy competitivos vamos a ver lo que le publicamos nosotros aquí en 60 segundos hace una semana aproximadamente viernes jueves de la semana pasada y la respuesta que dio el alcalde a esa publicación por favor Javier Lamarque Cano es el alcalde más inútil del país se escucha feo pero no lo decimos nosotros se lo dijeron los propios cajemenses al Inegi apenas el mes pasado según la encuesta nacional de seguridad en el ringlón percepción de la población sobre la efectividad del gobierno de su ciudad para resolver las principales problemáticas solo el 7.2% de los habitantes de ese municipio consideran que su alcalde puede sacar la chamba en Sonora otros calificados fueron Antonio Astia Sarán con 29.9% y Juan Jim con 28.6% Cajemen superó incluso ciudades emblemáticas como Encatepec y Ciudad Juárez los campeones son los alcaldes de Nuevo Laredo con 69.4% y Apodaca Nuevo León con 56.3% Cajemen está pasando en todas las materias por uno de los peores momentos de su historia saludos y a escuchar porque lo nominamos para este mes de octubre esto esto responde le voy a mostrar una encuesta esa encuesta de septiembre el último es de septiembre ahí es de Sonora no es de todo el país pero esta es la parte que corresponde a Sonora es de todo el país la encuesta y en Sonora pues estoy en segundo lugar de mejor presidente municipal ahí está Santos González mi amigo en primer lugar y ahora porque el anterior de este mismo de Moscopia se llama el anterior yo estaba en primer lugar ahora Santos pues no tuvo problemas de baches así que le fue mejor que a mí pero estamos aquí en segundo lugar a nivel de Sonora y a nivel nacional quedé calificado dentro del rango de los más altos más altos medios y malos así los califican entonces yo quedé calificado dentro del rango de los más altos que es de 50% hacia arriba en el marco nacional entonces nada más para no no que quiera presumir pero más para aclarar pues fíjese que el señor presidente municipal de KGM Alejandra tierra querida tiene otros datos el INEGI fue muy claro es el alcalde más inútil del país y eso el INEGI pues es el es la institución más con más que debilidad en el país pero él dice que esa encuesta de Hemoscopía es que todos bueno no todos sabemos cuando un político quiere salir bien evaluado en una encuesta pues se acerca con la casa encuestadora los contratos de asesores o algo así y pues salen muy bien evaluados o los las mismas encuestadoras hacen como el mercadeo y lo ponen arriba para que se anime a contratarlo lo ponen muy abajo para que se motive a contratarlos pero bueno el alcalde se la cree el Cajema está súper bien uno de los alcaldes mejor evaluados del país yo pensé que la frase que no iba a ser ganar de este mes fue la declaración que te dio aquí que había checado en YouTube bueno es que eso las máquinas de bacheo pensé que esa iba a ser la ganadora oye hay una hay una que no metimos pero que está compitiendo ¿cuál? la de no hay que caer en psicosis ah pero o sea ya es es a nivel estatal no no es que esto de gobernadores ah bueno bueno es que puede ser cualquiera no es que sea de alcaldes este mes coincidió que los son los alcaldes pero puede ser cualquiera no pasa nada pero en tantas otras porque también podríamos poner a María Dolores del Río alegando que los niños de Guaymas estaban bien después del ataque armado también fue una declaración que dices hay mucho hay mucho mucha tela de donde cortar mucha tela de donde cortar vamos a leer algunos comentarios de nuestros de nuestros usuarios para vamos a ver también aquí las que están una y una Alejandra las que están trayéndolos por acá por por el 6623402834 así es primero saludamos a quienes ya nos acompañan a través de la plataforma de Facebook ahí en 60 segundos dice Raúl Cés Césma el ocurrencia es Chuy Flores está peor no sabe de gobierno solo sabe ir a jugar a casinos y perder el dinero del pueblo y ahora sus casitas que no mam pone aquí Raúl en el en el comentario también Marta Loreña Silva Canastillo como siempre dejándonos su comentario dice felicidades a Quiro Simona por su enlace matrimonial dice el señor quiere viajar al extranjero como el exalcalde de Caborca Darío Murillo comenta Marta Loreña también saludamos a René Zuluá como siempre dejando sus saludos en la transmisión de Facebook dice la marca es un corrupto ay no lo digo yo lo dice su propia familia la marca por acá nos dice sin duda el alcalde de Obregón es el bueno pero en esta yo creo yo votaría si nos vamos a poner a votar nosotros por el de Caborca como no con esas declaraciones que ya se le nota la desesperación pero pues también pues la mayoría de los que acá se están comunicando por por este Whatsapp también efectivamente Caborca es es el que está llevándose el concurso vaya me dice acá Ana te faltó que se vayan a Irak a la el el mierdiz yo digo que si le van a hacer caso ya se van a portar bien porque da miedo la energía del presidente híjole que bárbaro híjole y dice no me dice Ana el problema es que se van a venir para Hermosillo así que hay que evitar la operación cucaracha señor Aro acá nos dice la marca sin duda está fuerte la competencia dice dice Leonardo Félix el que se va a llevar el premio mamacita querida va a ser el presidente municipal de Caborca porque no tiene vergüenza le gustan las cosquillas pues que se aguante porque el que se junta con lobos aprende a aullar está fuerte está fuerte la competencia si los metimos en un berenjenal a mucha gente se me hace que no no trae tanta porra están dormidos los de Guatabampo están dormidos los de Guatabampo porque no están defendiendo a su alcalde y si no era esa declaración Jorge yo creo que va a ser pues estos estas decisiones que tomó ahora los cambios que hizo en las dependencias hay municipales que también dices tú ay mamacita querida que no 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 Gracias.